extremadamente importantes de esta ley. ¿Qué son? Son artículos que se permite dar en forma obligatoria la educación sexual con ideología de género. Ahora, ¿qué es la ideología de género? Para que nosotros entendamos, la ideología de género es netamente una ideología que está basada en cuestiones que sacan la sexualidad, es decir, hombre, mujer, biológicamente, a lo que es un género. ¿Y el género qué es? Es como uno se percibe. Yo nazco varón, pero después me percibo como mujer y puedo cambiar, no solamente al otro género, sino hasta una ideología mayor, como un transgénero. Me puedo percibir como un delfín y actuar en consecuencia. O tengo una persona de, como hay casos concretos, de 50 y pico de años y me percibo como de 5 y mujer, entonces quiero ir a un jardín de 5. Y el Estado le da ese marco. Es decir, es algo absolutamente antinatural, que no tiene fundamento más que netamente ideológico. Y acá se le quita a los padres y a los colegios la potestad de enseñar la sexualidad a sus niños de acuerdo a sus convicciones. Y ese es un tema extremadamente grave. Ahora, Francisco, vamos a suponer que se realice la modificación y que comience a enseñarse en las escuelas la identidad de género, como usted está diciendo. ¿Usted cree que la sociedad jujeña, o por lo menos los chicos en los colegios, están preparados para recibir esta información? Ninguna sociedad, absolutamente nada. La sociedad no está preparada para hacer esto. Es más, ya hubo algunos intentos, en este año hay varios ejemplos, acá en nuestra provincia, en nuestra ciudad, que ha intentado modificar a los chicos este tipo de cosas. Que evidentemente, si lo saca totalmente de contexto, se le enseña educación de género desde el jardín de infantes. Es decir, ¿qué cosa más absurda? Es decir, sin permitirle a los padres, de acuerdo a la madurez de cada uno de ellos, darle lo que realmente corresponde y de acuerdo a sus convicciones. Ese es el tema. ¿Y en la casa usted cree que la familia habla del tema? ¿O cree que hay que también reforzar esa pata? Bueno, por supuesto. ¿En la familia o desde la familia también comenzar a nuestros hijos a informarles? A ver, acá, la realidad estricta es la siguiente. ¿Cuál es lo más importante de acá? La familia. La familia es estrictamente donde deben hacer todo este tipo de enseñanzas a cada uno de nuestros niños. Y lo más importante, ¿cuál es? Que cada que se debe de respetar la tradición, es decir, la enseñanza estricta de cada familia y de la sociedad en sí. Esto, evidentemente, corta de raíz todo este tipo de enseñanza, se le quita esa patia potestad a los padres. Y es un tema extremadamente grave. Francisco, respecto a lo que es la educación integral sexual, ¿qué perspectiva tienen ustedes o qué lectura hacen de esta ley? Porque bien, lo resalta usted, no están en contra de que se aplique esta ley en el ámbito de educación, sino más bien lo está mencionando como un concepto que hasta inclusive tiene que ser primero abordado en un núcleo familiar. Entonces, desde este lugar, ¿cuál es la lectura que usted hace? Bueno, la lectura de la ley en sí, es decir, la 26.150, nosotros como con mis hijos no te metas, no estamos en totalmente, no estamos en contra, al contrario. Nosotros consideramos que debe de ser enseñada, pero fundamentalmente acá debe de respetarse la ideología de cada uno, es decir, la tradición de cada uno de los padres, pero no se puede implementar en forma grotesca, forzada a los niños. Pero siempre pensando, Francisco, en las formas en que se enseña, ¿no? No solamente las formas, sino que hay un concepto que trasciende las formas, sino que es la ideología. Es decir, acá, si evidentemente esto no tiene ningún tipo de basamento de índole biológico, ni científico, ni nada, es netamente ideológico. Francisco, desde este movimiento bajo la consigna, con mis hijos no te metas, ¿han realizado en alguna otra oportunidad charlas informativas respecto a qué consiste o qué es lo que promueve esta ley de educación integral sexual? Sí, por supuesto. Es decir, estamos trayendo permanentemente disertantes que tienen, es decir, han venido desarrollando este tipo de cosas. Vino de la doctora China Brandolini hace poco, que evidentemente lo que pretendemos hacer es notificar a toda la sociedad jujeña de qué estamos hablando, cuál es el problema y el riesgo que nosotros como sociedad estamos frente a este problema. Que evidentemente, si se llega a implementar, los fundamentos de nuestra sociedad van a ser totalmente trastocados. Ese es el tema fundamental. Francisco, es un tema que ha tenido voces en contra, o que tiene voces en contra y voces a favor. Ustedes han hecho charlas, se han reunido, han charlado con los padres, con directivos, están haciendo marchas, porque no es la primera que realizan la que va a ser este fin de semana. ¿Qué ha podido observar, qué ha podido escuchar en lo que opina la gente en la calle? Bueno, la gente mayoritariamente hay un apoyo, te diría que casi total, de toda la sociedad a esto. Qué es lo que fundamentalmente no hay en la sociedad y que nosotros fundamentalmente desde este tipo de movimiento pretendemos llevar a la conciencia de las familias y de la sociedad en su conjunto. Que sepamos todos cuál es el riesgo que tenemos, a qué nos estamos enfrentando y cuáles son los valores que de nuestra sociedad van a ser totalmente trastocados si estos artículos se modifican como pretenden hacerlo. Francisco, ¿qué modalidad va a tener la marcha del día domingo? Bueno, la modalidad va a ser una reunión, vamos a hablar al respecto, vamos a manifestarnos, vamos a exponer nuestras ideas y tratar de fundamentalmente difundir este tipo de cosas para que la gente fundamentalmente sepa de qué estamos hablando. ¿Se podría llegar a postergar por malas condiciones de tiempo, por ejemplo? Esperemos que no. Bien. ¿Y han podido hablar respecto a este tema con la Ministra de Educación aquí en la provincia? Es cierto que ella no va a decidir porque se va a votar o no la reforma a nivel nacional, pero digo, ¿han podido charlar con la Ministra de Educación respecto a este tema? Bueno, hay varias personas de la organización que evidentemente han tenido sus accesos con Isolda y evidentemente ella, es decir, a ver, ¿cuál es el tema? Acá no es una cosa que simplemente desde Jujuy, esto viene netamente de Nación y se ha empezado a implementar sin el conocimiento de la misma Ministra. Francisco Sorichich, le agradecemos muchísimo la visita de 7 a 9 y más, la Cámara de Canal 7 para reiterar la convocatoria a quienes les interese participar. Bueno, es decir, la convocatoria es el día 16 a las 3 y media de la tarde en Plaza Verano frente a la Catedral. Gracias por acompañarme. Muy amable, gracias a ustedes. La convocatoria hecha entonces para el domingo en la marcha denominada Con Mis Hijos No Te Metas bajo los fundamentos que nos explicó muy gentilmente Francisco, así que quienes estén interesados en acompañar esta movida, que no es la primera que se realiza aquí en la provincia, el fin de semana podrán participar de una charla informativa en donde se van a poner a discusión o por lo menos a debate y conocimiento de la sociedad en general, los puntos que abarca la Ley de Educación Integral Sexual. 8 de la mañana, 23 minutos, hacemos una nueva pausa, ya venimos con más información.